Sebastián, luego de enterarse de que el hijo de Lucía no es suyo, está muy dolido y se va con Paula para un restaurante donde sospecha que están Lucía y Miguel. Allá los encuentran justamente besándose. Estos tendrán un fuerte altercado donde discutirán. Sebastián le advierte a Lucía que no piensa firmarle el permiso de su hijo para que salga del país. Lucía le dice que deje de ser atrevido porque ese hijo no es suyo, pero Sebastián dice que ella no es digna de ser la madre de ese niño que no tiene la culpa. En un momento de rabia Sebastián le dice que si es que le va a seguir comprando cosas a Miguel con su tarjeta de crédito, como siempre lo ha hecho, y si es que ya están preparando el viaje para largarse a las Bahamas. Paula dice que posiblemente sea en primera clase porque es de la única manera que viaja Miguel. Sebastián le pregunta incluso a Lucía que quién es el padre de su hijo. Esta le dice que justo lo tiene ahí enfrente, que es Miguel. Luego Paula tiene mucha rabia y no aguanta al haber encontrado a estos dos traicioneros, pues Lucía fue su amiga y pues Miguel era su esposo, así que Paula remete contra Lucía y le empieza a dar cachetadas. Miguel le dice que ya basta, que no es justo que le pegue hacia Lucía. Luego Sebastián se mete y dice que no, que no es buena vocación pegarle a la mujer pero sí a un hombre, y enciende a golpes a Miguel. Sebastián está muy alterado y le advierte a Lucía que no la quiere volver a ver en el apartamento y mucho menos quiere volver a ver a Miguel porque donde lo ve, lo mata.